El archivo intermedio que contiene toda la documentación histórica de la municipalidad quedó formalmente inaugurado en el mediodía del jueves. La construcción del nuevo edificio es una puesta en valor y una continuidad del proyecto que organiza Archivos lo jerarquiza y crea mejores condiciones de conservación. Históricamente, el archivo municipal funcionaba en un espacio dentro del Palacio Municipal, pero ante la necesidad de mayor espacio y optimización de su funcionamiento, se evaluó el traslado a un espacio apropiado. Por ese motivo, se construyó el edificio de Empacheco 50, donde funcionan varias dependencias municipales, Contralor, Protección Ciudadana, Monitoreo, Impuestos, y ahora se ha anexado este nuevo edificio para resguardo de la documentación. Inés Maya, la responsable del área de archivos, dijo ante los presentes, Los documentos son el testimonio de un municipio activo, pujante, que reconoce a los archivos como una parte fundamental de un proyecto de gobierno y de la administración del distrito. Esto no sería posible sin la decisión política firme de darle continuidad a un proyecto de organización y optimización. La inauguración coincidió con la realización en Trenquelauken del primer encuentro provincial de archivos municipales.